Música No lo miren ales, esos son los cationes Química, física y biología Tres componentes, ok Este de aquí, entonces, ¿cuál categoría cae esta? Aquí, biología Porque está produciendo, ¿qué? Microbios, exactamente Y si usted echa esto, el pastor no tiene una pompa con spray para echarlo Es mejor ponerlo en una pompa y echarlo Entonces, vamos a agarrar una tacita Tal vez alguien pueda después, cuando vayamos afuera, correr a la cocina Y agarrar tal vez unos cuatro de esos vasos desechables Porque los vamos a echar en las plantas Pero, ok, déjeme explicarlo bien rápido Aquí tengo yo una air pump Una pompa de aire Usted puede conseguir esto en cualquier tienda que venden peces Un acuario, ¿así se dice acuario? Entonces, usted lo puede comprar Y a mí me gusta comprar el más fuerte Porque lo usamos mucho Y si va a comprar uno bien, bien barato No le va a durar mucho También en Walmart lo venden Entonces, aparte de la pompa Usted necesita lo que se llama una piedra de aire Airstone Ok Porque eso Esto le ayuda a traer A circular el aire Y traer aire Y circular el aire Y no va a hacer muchas burbujas No va a estar Burbujas Burbujas, gracias No va a estar tirándolo para afuera Porque si no tuviera esto Lo va a tirar para afuera la agua Necesita mangueras ¿Ustedes pueden ver aquí las mangueras? Déjame apagar esto rápido ¿Cuál es? ¿Cuál es? Para no desconectar mi computadora Ok Ve aquí Estas son las piedritas de aire Esta es lo que usted necesita Yo tengo dos Porque yo quiero más aire Porque a los microbios ¿Qué le gusta? Aire ¿Se acuerdan de lo que yo le dije afuera Con el tenedor ancho? El broad fork Que una vez yo lo hablo ¿Qué pasa? Se multiplica Los microbios Porque le encanta aire Entonces aquí tengo dos Ok, un grande y un pequeñito Tengo dos mangueras Tengo también esta cosa aquí Esta es aquí la entrada Para más mangueras Yo solo utilizo dos O si quiero hacer yo Otro Este Cubeta Una cubeta Aparte de esa Quiero hacer dos Puedo poner dos mangueras más aquí Porque esta pompa es potente Entonces nomás Conectarlo a mi pompa Aquí Esto no tiene una Un switch De apagar Una vez la conecta Se aprende Déjelo ahí Dos días 48 horas ¿Cuánto tiempo? 48 horas No lo hicimos por 48 horas Apenas ayer Antes del culto Lo pusimos La última clase Ok, otra cosa Otra cosa que va a necesitar Es algún tipo de abono Yo prefiero que ustedes usen El excremento de lombriz Worm castings Ustedes lo pueden ¿Se acuerdan? Ayer le enseñé la foto Porque ese es mejor La razón que le digo Que ese es mejor Es porque El abono regular De vaca El excremento de caballo De animal Este Puede ser que tenía Algún tipo de Hormonas Químicos Que le metieron Y nosotros no queremos Esa cosa allí Yo prefiero no usarlo Si usted tiene ganado En su casa Y usted sabe lo que le alimenta Úsele el abono Entonces No hay problema Otra cosa que puede usar También es este Este es el humus Que viene de Alaska Déjame contarle rápido Este La historia de esto En Alaska Años atrás Querían construir casas En un cierto lugar Y encontraron Muchísimo humus Y como no se puede construir En casas Encima de humus Trajeron máquinas Comenzaron a sacarlo Y no sabían Qué hacer con eso Yo sí sé Qué hacer con eso Entonces Los finqueros Años atrás Los campesinos Comerciales Vieron que Están sacando humus De Alaska Entonces pidieron A camiones Que estaban viniendo De Alaska Para diferentes lugares Que le traiga Un camión lleno Y estaban pagando Solamente Casi Le pagaban Al chofer Barato Pero sabe Cuando los comerciantes Vieron que Aquí hay dinero Esta bolsa Aquí cuesta Como ahora 30 35 dólares Cuando antes Era barato Y El shipping Esto viene De California El shipping Le va a salir Más caro Que eso Pero Yo le recomiendo Que si lo use Es bueno Eso le ayuda A aumentar El humus En su tierra Usted puede usar Eso también Aquí Pero yo prefiero Usar el Escrimento De lombriz Entonces Una vez Usted tiene Todo eso Usted tiene Que usar Una Y lo tengo Una Ay la tengo Amarrado Ok Gracias Se fue Ok Gracias Este Este Aquí Aquí Adentro Le puse El humus Esto se llama Un Burlap Lab Bag Ok ¿Por qué Usamos Esto? Porque tiene Huecos Esto permite Que salga El exprimir El líquido El jugo Del humus Sin sacar El humus A la agua Porque queremos Usar la agua No más ¿No es cierto? Entonces Esto es mejor Y es natural También No le ponga Algo que Contenga Químicos Entonces Yo lo amaro Para que no se caiga Todo para adentro Pero Ahorita lo voy a dejar Así Déjelo 48 horas Y después De Oh También Vaya añadiendo Le puede añadir El pastor Me trajo Aquí No olvídese De esta foto Eso no es Lo que está Aquí adentro El pastor Me trajo Aquí molases En granos ¿Ve? Lo que usted puede hacer Es coger Un poquitito Así como Mi dedos Y nomás Añadirlo así También Porque acuérdese ¿Qué le gusta A los microbios? La azúcar Le encanta La azúcar La bolasa Es puro dulce Sí Es puro dulce Y también Pueden añadir Alguna gente Le añade Azúcar blanca Yo no lo haría También puede añadirle Sucanat ¿Conócenle Sucanat? Esa es la La caña pura No está procesada Otra cosa Que le puede añadir También es A la alga marina Que le enseñé ayer El kelp Le puede añadir También a eso Sí Me espera Hasta el fin Hermanita Por favor Escriba sus preguntas Porque tengo que volar Con toda esta presencialidad Porque tenemos que ir afuera ¿Ok? Ok Vamos a comenzar Con estas malezas Ahora Si tiene preguntas Acerca de esto Escríbanlo Por favor Y le contesto Afuera después ¿Ok? Gracias Malezas ¿Usted sabía Que las malezas Y los insectos Son mensajeros de Dios? ¿Sabían ustedes eso? Mire Acuérdese Todo tenemos que compararlo ¿Con qué? Con la palabra de Dios Ok ¿Qué hacían los israelitas A los profetas Y mensajeros Que Dios les enviaba? Los mataban ¿Qué hacemos nosotros Cuando vemos Una maleza A un insecto En la planta? ¿Captaron? No, no, no No es para hacerle sentir mal Pero ¿Captaron Lo que está pasando? Es que Dios Tenía un mensaje Para su pueblo Ellos ¿Qué hicieron? No, no No queremos escucharlo Dios tiene un mensaje A través de la maleza De los insectos ¿Qué hacemos nosotros? No quiere Es que tenemos Por eso Dios dice Pase tiempo En la naturaleza Para aprender de mí Ok ¿Por qué se llaman malezas? Porque alguien La puso así Se llaman malezas Porque crecen En donde nosotros No queremos Que crezca ¿Sí o no? Porque están creciendo En mi jardín ¿Cuántas malezas Hay en mi jardín? ¿Cuántas hay? Ok Si alguien adivina Rápido Yo les voy a dar Un tray de microgreens Cinco Cinco malezas Oh, perdón Por pie cuadrado 12 pulgadas Por 12 pulgadas Es más o menos así Un pie cuadrado ¿Cuántas malezas hay? Cero 10 millones Un mil Rápido, rápido Dos mil Cinco mil Atrás Sí Cien Ahí a usted Cincuenta mil Hermana ¿Cuántas malezas Hay en nuestro jardín De 12 por 12 pies De las pulgadas Cien mil Veinte Quince mil Hermano atrás Un millón Hermana Tres mil Yashua Cinco millones Diez millones Rápido Ciento cuarenta y cuatro Mil Cien Quinientos Doscientos Ahí a hermana Cincuenta mil Cincuenta mil Cincuenta mil Sesenta mil Sesenta mil Mil Dos mil Doscientos 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 Cinenta Ocho mil Ocho mil Estel Estela, ¿no? Un millón Hermana Atrás Usted, hermanita Mil millones Negro y blanco Con la pluma Se me olvidó su nombre Hermana Usted, sí, usted Sí Doscientos Doscientos Cincuenta Ok, perdón Hermano atrás Manuel Siete mil Cien mil millones Ok Dos personas Dijeron un millón Usted, hermano ¿Y cuál era la otra persona aquí? Un millón Un millón Un millón Oh, yo pensé que dijo mil Ok Un millón De malezas Por pie cuadrado Es una batalla Que usted no puede Ganar No puede ganar Si es que No tiene La herramienta Correcta Pregunta ¿Cuánto pecado Tenemos en nuestra vida? Muchísimo ¿Podemos vencer Los solitos? No, no podemos Necesitamos ayuda Fuera de nosotros ¿Cómo se llama la ayuda? Cristo Jesús ¿Podemos vencer Nosotros las malezas? Solitos No Pero fuera de nosotros Sí Si hay ayuda, hermano Dios nos dejó con ayuda Estos son las malezas Y sus mensajes No tuve el tiempo Para traducir Todas estas malezas Si usted tiene tierra Por ejemplo Tierra húmeda Esto es lo que crece allí Si usted tiene Tierra seca Renosa Esto es lo que crece allí Tiene tierra dura Compacto Esto es lo que tiene aquí Usted tiene Tierra Pobre Baja Fertilidad Esto es lo que tiene aquí Es más Esta Crabgrass Está creciendo allá afuera Yo veo mucho El hermanito ¿Cómo se llama? Aureliano ¿Obliano? Aureliano El hermanito Y yo estamos afuera Y batallamos ¿No es cierto? Porque tiene mucho de esto Entonces Si nosotros Veamos esto ¿Qué es lo que tiene? Pobre Pobre Ok Sigamos Aquí tengo Ajá El marshmallow En inglés Con usted ve esto Nosotros tenemos esto Mucho allá en Tennessee Tengo alto potasio Tengo el trébol rojo El red clover Tengo qué Pobre fertilidad Pobre descomposición En mi tierra Usted va a ver esto Mucho en los jardines Que usan mucho abono Aquí hay ¿Usted sabe lo que había Aquí antes? Mucho ganado tenían Muchas vacas Entonces quiere decir Que si usted está viendo esto Hay pobre descomposición Por esa razón Si usted está poniendo abono En su tierra Y usted ve que esto crece allí No se está descomponiendo Bien ese abono Es importante eso hermanos Ok La otiga muerta El denero También tenemos esto Mucho en Tennessee Pobre descomposición Pobre fertilidad El diente de león ¿Se acuerda? Bajo calcio ¿Hay ahí afuera mucho esto? Sí Sí hay Sí hay Mucho afuera Ok ¿Ya tomaron foto? Sí De la primera no ¿Esta? Esa ya ¿Ya? ¿Esta? La otra Ya ¿Esa? Esa por favor Gracias Gracias Ok Oh la última pregunta No hice ¿Puedo eliminar las malezas? Sí Sí Claro que sí se puede Ok Ok Esta aquí se llama Bindweed ¿Ustedes la han visto ustedes? Bindweed Ok Este es un mensajero también Hermanos Mire Como algunos profesionales Eliminan el Bindweed Esta señora Karen White Es maestra de jardinería Y instructora de jardines de casa Bien conocida Allá Por allá Por el este Ella viaja Bien conocida Mire lo que ella dice Dice que use Round up ¿Qué es round up? Es un químico peligroso Que mata al ser humano Y dice aquí Tape las malezas con O arranque las malezas por mano O con una Ah no puse ahí El moch ¿Cómo se dice moch en español? Moch ¿Ustedes vieron lo que el pastor tapó sus papas? Eso es un moch Ok Si la paja Hay diferentes tipos de moch Ok Pero ¿Cómo puedo eliminar esto? ¿Qué me está diciendo a mí? ¿Sabe lo que me está diciendo a mí? Mucho potasio Esto está Alto potasio ¡Pum! Eso crece Ok Vamos a hablar de las auxinas Auxinas es un grupo de fitohormonas Producido naturalmente por la planta Eso se produce aquí en el rhizosphere Esto se llama el rhizosphere aquí Esta hormona es importante ¿Usted sabe lo que hace? Se nos dice a nosotros Nos cuentan los expertos que Para formar un mal hábito Tres días I'm sorry I'm sorry Para romper un buen hábito Tres días Para romper un buen hábito Para formar un buen hábito Tres semanas Ok Depende de la persona obviamente Pero si Esto nace Digo Esto La planta lo produce naturalmente Una vez Yo trasplanto una planta En El círculo A la cama Va automáticamente A producir esa hormona Y esa hormona Alrededor de A su círculo Donde está la planta Va a mandar esas hormonas Y esas hormonas van a decir Las malezas Duérmete Se van a dormir las malezas Pero por cuantos días Tres días Si su tierra está Bien balanceado Con minerales Y Saludable ¿Sabe cuánto tiempo? Tres a cuatro semanas Se duermen esas malezas ¿Tiene Dios la respuesta? Claro que sí Pero necesitamos Por esa razón Fertilizar correctamente Añadirlo minerales Correctamente a nuestra tierra Para que produzca Esas hormonas Por tres o cuatro semanas Si ustedes llegaron A este punto aquí Hermanos Olvídese Usted ya falló Porque añadió Muchísimas Más semillas De maleza Nunca deje Que esto pase aquí Tiene que cuidarlo Rápido Yo sé que el pastor Está muy ocupado Viajando Haciendo seminarios Y no le da mucho tiempo De cuidar aquí Porque es solo él Y la esposa Y la esposa Trabaja como enfermera Pero ustedes vieron Las otras camas Cómo se llenaron Ahorita ustedes van a ver El montón de pecado Que se aumentó allá El hermano y yo Sacamos mucho pecado Yo le voy a enseñar El pecado allá afuera Ok Esta es una manera De controlar la maleza Yo tengo esta herramienta Afuera Le voy a enseñar Este es mi mejor amigo ¿Por qué le llamo Mi mejor amigo? Ahí tengo lechuguita Creciendo Miren lo que estoy haciendo allí Usted hace esto Una vez a la semana Dependiendo Puede ser dos Dependiendo Si usted tiene alto potasio En su tierra Pero una vez a la semana Haciendo esto Usted controla la maleza No le va a crecer la maleza Porque nosotros estamos La maleza Cuando está quietita Pega al sol Quiere reventar Y crecer Pero En este caso Yo estoy ¿Cómo le diría en español? Yo estoy En inglés se dice I'm disturbing the seeds Molestando Para que no crezcan Yo estoy moviendo las semillas Para que no tenga oportunidad De crecer Entonces por eso Yo hago Una vez a la semana Toditas mis camas Lo hago No crecen ¿Usted vio la otra foto Que tenía ayer? ¿Usted vio esas camas Que estaban derechitas? No tenían ni una maleza Porque lo hacemos ahí Somos dedicados Tiene dedicarse Hermanos Tenemos que dedicarnos A vencer el pecado La maleza es pecado ¿No dice eso la Biblia? Mateo capítulo 13 Cuando estaba creciendo el trigo ¿Qué puso el enemigo? Maleza Malesas Ajá Y preguntó uno ¿Pero no sembraste trigo? ¿Y quién ¿Quién puso aquí la maleza? La cizaña ¿No es cierto? ¿Quién arranca la cizaña? Mateo 13 versículo 30 Nos dice nosotros ¿Quién arranca la cizaña? Sí, alguien lo arranca Sí, sí Los ángeles Sí ¿Que trabajan para quién? Para Dios Porque Dios le dijo a los ángeles No, déjala que crezca junto Hasta la cosecha Y después arrancamos primero ¿Qué? ¿Quién iba a arrancar primero? La cizaña En otras palabras ¿Qué lección espiritual podemos aprender? Si yo estoy Si yo estoy Ay, ¿cómo se dice la palabra? Luchando contra un pecado Yo vine del mundo, hermanos Yo tenía muchos, muchos males hábitos Muchísimos, hermanos Y yo pensé Mi mentalidad cuando me bauticé en el 94 Que yo iba a bajarme la agua Iba a salir nuevecito Y nunca más iba a pecar Esa era mi mentalidad Pero no, hermano, no No pasó así Esta lección ¿Qué nos enseña a nosotros? Que cuando nosotros estamos Hundidos en el pecado Es Cristo Jesús Que nos va a arrancar ese pecado de nosotros Cuando estamos trabajando afuera Y usted va a ver el montón de pecados Hay dos montones de pecados allá afuera Ustedes los van a ver Montonados Cuando estamos trabajando, arrancando Cristo, arráncame de mi vida este pecado también Por favor Arrancando Siempre conectándose 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 No solamente trabaja Ay, no me gusta hacer esto Ven, ven, ven hijo Ayúdame Ayúdenle a ellos a entender esto también Mi hijo, mira Esto aquí representa el pecado Tú y yo tenemos mucho pecado Y Cristo quiere arráncarlo Arráncalo ¿Y sabe qué? No, se fue Ni mía Y yo le digo Porque ni mía Se pasó Papi, no puedo No puedo Papi, está duro ¿Sabes por qué está duro? Porque el pecado quiere vivir en nosotros Y no se puede salir fácil Pero ven, yo te voy a ayudar Y los dos los sacamos Así Jesús te ayuda a sacar el pecado ¿Ve las lecciones hermanos? Oiga, a mí me encanta esto hermanos Ok, otra manera Control de malezas Es quemarlo No traje yo Aquí, mire Este tengo un tanque de propano Pequeñito No como los grandes Me olvidé pedirle al pastor Lo que nosotros hacemos Si usted vuelve la llama aquí Pregunta Yo no digo esto para glorificarme No me glorifico hermanos Es porque Cristo tiene que ser glorificado ¿Usted ve las camas aquí? ¿Ven malezas? Gloria a Dios Hermanos Porque acuérdense Lo que nosotros hacemos afuera Representa lo que está adentro Y si yo tengo todo esto lleno de maleza Y descuidado Yo estoy enseñando a la gente Lo que yo tengo adentro Acuérdense La hermano White dijo Que el jardín iba a ser un modelo ¿Para quién? Todo el mundo Entonces la gente viene y dice Wow Y si Mucha gente han visitado Hicimos muchos campamentos aquí Mucha gente Oiga Pero que limpio ustedes tienen Es una portina para hablarles de Cristo Tenía un testigo de Jehová Que vino ahí Usted sabe como son ellos Ellos vienen a la casa nomás Y ellos Ven Vamos Venga Venga Vino ahí Aquí a la entrada Yo estaba trabajando solito ahí Y él viene Y él dice Wow Que bonito jardín Él tenía su mochila aquí Listo para darme una revista Y todo Yo sabía quién era él Pero él no sabía quién era yo Entonces él tenía su mochila Y él comienza a conversar Que lindo jardín Sí yo sé ¿Sabes por qué es tan lindo? Porque Cristo quiere que esto esté lindo Y perfecto Y bonito Así le dije Oh tú eres cristiano Yo sé algo de la Biblia Oh sí Mira aquí tengo una revista Oh tú eres cristiano también Y me dice Yo le pregunto a él Él dice Sí yo soy testigo de Jehová Y comenzamos a conversar Y yo le digo No él me dice ¿Quieres estudiar? Sí ¿Cómo no? Vamos a estudiar ¿Cuándo? Este martes Él viene el martes Él viene con su esposa Y la primera cosa que él dice a nosotros Tenemos 50 años En los testigos de Jehová 50 años ¿Por qué me dijo eso? Porque yo tengo mucha experiencia Y tú no Comenzamos a estudiar ¿Sabe a dónde le llevé hermanos? La Biblia Al jardín Este señor y su esposa Nunca habían escuchado No me estoy glorificando hermanos Para la honra y gloria de Dios Nunca había escuchado Lo que yo le dije Acerca del jardín En la Biblia Después le llevé Mira Del pecado Del pecado La maleza Le llevé entonces A la ley A la ley ¿Cuáles no lo dicen la ley? Y me pregunté ¿Tú eres pastor? No, no soy pastor ¿Tú eres anciano? No, no soy ¿Quién eres? Yo solo quiero saber la verdad Si tú lo tienes Yo lo quiero Así le dije Porque yo no le iba a decir Lucas capítulo 24 Usted va a ver Que Jesús estaba En el camino a Maús Con dos discípulos Jesús no se reveló A ellos Hasta después Yo aprendí esa lección ¿Para qué? Para sembrarle la semilla No porque yo tengo Vergüenza de ser aventista No Es para poder sembrarle La semilla Esa es otra historia Vamos Ok Ustedes pueden usar también El plástico De seis mil Seis Six mil ¿Cómo se dice en español? Seis mil No, seis milímetros 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 Gracias Póngale el plástico También en un lugar Donde usted no va a sembrar Por lo menos un año Un año Yo prefiero que ustedes Tengan dos lugares Dos secciones Donde van a sembrar Por ejemplo El pastor dejó que se crezca El lado Si usted está mirando el jardín El lado derecha ¿No es cierto? Él dejó que se crezca Con mucha maleza Y él está sembrando El lado izquierda Él puede Él podía evitar Toda esa maleza Poniéndole esto ahí Dejándolo ahí Por un año nomás Y de su vez Quitarlo Y sembrar Y si no va a trabajar El otro lado Póngale el otro lado Eso le va a matar Porque el calor del sol Como es negro Le va a quemar Le va a quemar Milímetros Gruesos De gruesos Ustedes los pueden comprar En la tienda De FarmersFriend.com Él es Jonathan Dysinger Yo le conozco a él Él es aventista Él vende eso Ok FarmersFriend Todo esto está en el USB Yo tengo dos más Alguien más que lo quería Me quedó Ok Cuando Otra cosa que también Cuando sus plantitas Están grandes Ya forman Un ¿Cómo se dice? Canopy Como una sombrilla Por encima Una sombra No permite que el sol Pegue abajo Y crezca las malezas Por esa razón Yo les aconsejo Crezcan las plantas Primero comiénselo En una bandeja Después trasplántenlo Porque ya están más grandes Y van a evitar la maleza También Con las plantas grandes Ok Vamos al siguiente Vamos a ir rápido aquí Vamos a ir a insectos También Mensajeros de Dios Ok Aquí hay una cita De la hermana Guay ¿Mato o no mato Los insectos? ¿Qué piensan ustedes? Sí ¿Qué piensan que dice ella? Sí Si son molestia Para nosotros Ok Miren lo que dice Hay personas que dicen Que nada debe matarse Ni siquiera los insectos Dios no ha confiado En ningún mensaje Semeante a su pueblo Es posible exagerar El mandamiento De no matarás Hasta cualquier límite Pero hacerlo No está de acuerdo Con el buen juicio Los que lo hacen No han aprendido En la escuela de Cristo Wow Espere Cuando ella dijo Escuela de Cristo ¿A dónde la está llevando? Al jardín Porque los insectos Van allí ¿No? Esta tierra Ha sido maldita Por causa del pecado Y en estos Postreros días Gusanos e insectos De toda especie Se multiplicarán Ajá ¿Estamos viendo eso? Hermanos Están haciendo Insectos Genéticos Los mosquitos Los mosquitos Hay mosquitos Que son Genéticamente Modificados Ella mismo dice Que se están Multiplicando Estas peces Deben ser exterminadas ¿Qué dice? Deben ser exterminadas O de otra manera Nos molestarán Nos atormentarán Y hasta destruirán La obra de nuestras manos Y los frutos De nuestra tierra Hermanos Tenemos que nosotros Seguir los consejos Del Señor Está escrito allí Para nosotros ¿No es cierto? Ok Babosa ¿O cómo otro nombre Para esto? Caracol ¿Ok? Usted ve Estos insectos Ahí en sus jardines Y se los están comiendo Porque tiene alto fósforo Nosotros Acuérdense En la fin En donde yo trabajaba Tenía alto fósforo Por lo que decimos Del back to Eden De regreso al Edén Y comenzamos a ver Muchos de estos Alto fósforo Estos son los Aphids aquí Se me fue mi batería Estos son los Aphids aquí Que se van acumulando Y montonando En la hoja ¿No es cierto? O también en el tallo Eso porque tiene Alto nitratos Acuérdense El dibujo Que le enseñé ayer O sea La proteína No se completó Entonces Ahí se está Acumulando Todas las enzimas Todas las Las azúcares Ok El gusanito Este aquí Bajo calcio Si usted está A él le encanta El repollo El kale El codler El broccoli Le encanta Este gusanito Si usted ve A él comiendo Y él va a salir En la noche No lo vea mucho En el día Él sale en la noche Y comienza a comer Usted va a ver Que usted tiene Bajo calcio ¿Ve el cochinilla? No sé cómo Así El roly-poly Lo decimos Nosotros en inglés Si usted ve esto También Alto fósforo ¿Ok? ¿Estamos viendo nosotros Que Dios está dándonos Un mensaje a través De toda su naturaleza Hermanos? Claro que sí Construcción de proteínas Apropiadas en plantas No permite Que ciertos insectos Coman la planta ¿Han visto estos? Estos En los tomates ¿No es cierto? Sí Eso se llama en inglés Tomato horn worm Hacen destrucción Si ustedes ven estos O estos O estos de aquí Ustedes pueden ponerle El polvito Que les enseñé El diatomaceous earth Eso le mata a ellos No inmediatamente Porque ellos tienen Que comer la planta Y después Al comer la planta Con ese polvito Se mueren Ah Le iba a decir algo más Acerca de esto Bueno Sigamos Ok Aquí tengo un video Bien breve Noten lo que está pasando aquí No le voy a decir todavía Este es un hongo Enlazando a un Nematodo Un nematodo En inglés Ok Y Yo no creo que tengo yo aquí ¿Ahí se está viendo ya? No, no, no Tenía Oh No, porque no tiene Audio aquí Está bien ¿Ustedes vieron lo que está pasando ahí? No, déjenme regresar Ok Este aquí es el nematodo Este de aquí Este es el hongo aquí Que le están enlazando ¿Ve este de aquí? Esto es a través de un microscopio Usted no puede ver esto con el ojo Pero Ay, se me fue otra vez Que la batería se murió Eh Joshua ¿Tiene una batería de Triple A? Triple A Triple A Triple A Triple A Oh Ok Lo que está pasando aquí Miren Déjenme explicarles rápido Este hongo Ha formado una relación Con la planta Una relación simbiótica La planta La está alimentando Y el hongo Está alimentando a la planta Los dos están ayudando Y como eso está pasando Vino un nematodo Que quiere atacar a la planta Quiere comela Y destruirla Pero el hongo No lo permitió Cuando nosotros estamos en Cristo ¿Quién viene en nuestra ayuda? Dice el hermano Huay Que si fuera posible Dios mandaría Todo su ejército Para ayudar a un pecador Solo tres, cuatro No, come on Vámonos Hermanos Mire Aquí Este Este Honguito Aquí Dice Tú no vas a atacar Mi planta Yo la voy a cuidar Porque Es mi amigo Cuando Dios Manda a sus ángeles Los ángeles Hacen guardia ¿No es cierto? Cuidan a sus hijos Los hijos de Dios Dicen Viene el diablo Yo quiero esto No, no lo vas a tocar Porque este es amigo de Cristo Amén Gloria a Dios Ok El señor que le hablé El científico Que ya está muerto Le dije Él dijo Los insectos Son los Recolectadores De basura De la naturaleza Porque los insectos Cuando están comiendo Las plantas Están comiendo La que Yo no lo dije I'm sorry Hermanos Pero yo estaba En esa situación También Todas mis plantas Llenos de insectos Estaban Comiendo 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 Ok Lo que nosotros Vemos Cuando miramos Nosotros Una planta Saludable Esto es lo que Los insectos Ven cuando miran Una planta Saludable ¿Qué miran? Nada Porque no le interesa A ellos no le interesa Ahora note esto Lo que nosotros Vemos cuando miramos Una planta Enferma ¿Ven los insectos? Estos son Japanese Vitals Allá en el Este Esos hacen Destrucción Hermanos Aquí no lo ha visto No sé si lo tienen Aquí ¿Si lo hay? ¿El Japanese Virus? Ahora ¿Ustedes quieren ver Los insectos Ven cuando ellos Miren una planta Enferma? Ven Ajá Ven comer Porque las plantas Le están mandando Una señal Le están diciendo Estoy enfermo Ven Y cómeme Eso es lo que Está pasando No puedo No tengo tiempo Para entrar En toda la La razón Científica Pero Yo quiero leer La cita De Philip Callahan Philip Callahan Fue un científico Que trabajó Para el ejército Y le dijeron A él Le pidieron A él Un ingeniero Le dijeron A él Necesitamos El ejército Le dijo A él Necesitamos Que usted De alguna manera Invente algo Para que cuando Nuestros Aviones Avionetas No sé cómo se llaman Avionetas Vuelan por Encima del enemigo No sean detectados Por el enemigo Ustedes saben Dónde él fue A estudiar Para encontrar La respuesta Naturaleza Él fue a la naturaleza Él estudió Los insectos Y las plantas Para encontrar Una respuesta A lo que le estaban Pidiendo El ejército ¿Por qué ellos? ¿Y por qué no nosotros? Si Dios dice Que ese es nuestro Segundo Libro Las plantas Y los insectos Se comunican Esto es lo que él dijo En un espectro Infrarrojo Y las plantas Que tienen un nivel Alto de amonia Eso es cuando No se completó Todavía La proteína Nitratos Y aminoácidos Solubles Se revelan En el espectro Infrarrojo Como una luz Neón Que brilla ¿No es cierto? Contra un fondo Oscuro Entonces ¿Qué le está diciendo El insecto? Aquí estoy Ven Gracias Dos Gracias ¿Qué le está diciendo Entonces La planta El insecto? I'm here Aquí ven 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 Cómeme Entonces cuando vemos Que el insecto Llega a la planta Es que no es que Tiene la culpa El insecto La planta La llamó Obviamente Dijo el espíritu Que tenemos Que eliminarlos Tenemos que eliminarlos Tenemos que Se calen Si no No vamos a comer Pero a medida Que vaya pasando El tiempo Acuérdese Que tenemos Que mejorar Thank you very much La tierra Los insectos Pueden ver Las plantas Enfermas De larga Distancia El científico William Albrecht También dijo Las enfermedades Son el equipo De demolición Son para nosotros También Tristemente Necesitamos nosotros Aprender Identificar Los insectos Beneficiales Y dañinos No voy a entrar En eso Porque no tengo Tiempo Para entrar Si nosotros Aprendemos A identificar Los insectos Beneficiales Porque si lo hay Y queremos Esos insectos Beneficiales En nuestros jardines Entonces no vayamos A destruirlos Porque ellos Son los que Matan A los malos Ok No tengo Tiempo Para entrar En esto Estos son Los dañinos Son los malos 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 Pero déjenme Contarle una Historia Rápido De el Wona Cuculio Mire Para que ustedes Sepan Aquí hay Un testimonio Hermanos Habían dos Fincas De este Wona El Nuez ¿Cómo se dice Este Wona En español? Nuez Nuez? Ok Es de Castilla Castilla No es de Castilla Habían dos Fincas En California ¿Quién es de California? Ok Una finca Estaba practicando Este modelo Lo estaba siguiendo Y la otra Que estaba al ladito No lo estaba siguiendo El que estaba Siguiendo este modelo No tenía Problema Con este insecto Usted ve lo que Él está haciendo Este es el Wona Aquí Él está poniendo Su huevito Dentro Él hace un huequito Y mete su huevo Adentro Y el Larva Cuando crece La larva Comienza a comer El Wona Adentro El Nuez Él no tenía Ningún problema Con este Pero el vecino Tenía muchísimo Problemas Y le estaban Comiendo Todos los Wona Después Para descansar Y reposar Venían a la finca Del que estaba Siguiendo el modelo Esto Y ahí descansaban No le tocaron No le hicieron Ningún daño A esta finca Pero vino El dueño El campesino De esta finca Que no estaba Siguiendo este modelo Y vio que Todos estaban Comiendo Pero que estaban Reposando En la finca Del otro Él se fue Al condado Le dijo Al gobierno Dijo Mira Yo tengo Un problema Con este Wona Cuculio Yo quiero Que fumigues ¿Y quién? ¿Dónde están ellos? Ellos están en el vecino Pero si están en el vecino ¿Por qué tú tienes Ese problema? Yo no sé Lo que él está haciendo Pero quiero que vayas Y le digas A él a fumigar Vino al condado Y le dijo A él que estaba Practicando este modelo Que tenía que fumigar Y él No tenía el problema Pero tenía que fumigar Y yo lo entiendo ¿Por qué no estaba Razonando a este hombre? ¿Por qué no fue al vecino Y dijo Mira Tú no tienes problema ¿Qué estás haciendo? No lo hizo Se enojó Hermanos Acuérdense En el fin del tiempo Porque nosotros Estamos reflejando El carácter de Cristo ¿Qué va a pasar Con los demás? Se van a enojar Con nosotros Y nos van a culpar Y le van a decir Al gobierno Ellos no sirven Ellos son enemigos Acuérdense ¿Ustedes pueden Pueden poner La relación hermanos Lo que está pasando Con la vida espiritual? Ok Estos son insectos Beneficiales Perdón Estoy ¿Quién toma foto? Ok Tómenla rápido Voy a dar vuelta Al otro Siguiente ¿Ya? Estos son los Beneficiales Y hay muchos más No puse todos En la pantalla No lo pude tomar Perdón ¿Este? El otro ¿Este? Ok Ok ¿Listos? Ya Ok Después siguen Los malos Ok Voy a parar ahí Con ese Voy a seguir Al última presentación Para poder terminar Y salir afuera Ok Ahora vamos a brincar A los cultivos De cobertura Porque Ustedes me preguntaron Algunos me preguntaron ¿Qué es eso? El pastor Puso acá afuera El año pasado Cuando yo vine aquí A ayudarle a comenzar Esta Nosotros pusimos la cerca Y le hice los surcos Él puso aquí Los cultivos de cobertura Y eso es importantísimo Poner esto Porque esto le va a ayudar A aumentar la nutrición De la tierra Aflojar la tierra Y le va a ayudar En muchos otros aspectos También Va a traer Más microbios Va a traer Más microbios Esto tiene Muchos beneficios Hermanos Muchísimos Y si ustedes Van a dejar quieto El jardín Y no van a trabajarlo Yo les sugiero Que pongan esto Y déjenlo quieto Ustedes no tienen que hacer Mucho trabajo con esto Perdón ¿Qué son? Como su nombre indica Se trata de plantas Que cubren el suelo Para diferentes causas Importante hermanos Acuérdense lo que ya le dije Nunca dejen su surco Su cama Su jardín Desnudo Ahí está Otra lección Para nosotros La naturaleza Nos está diciendo Que debemos De estar nosotros Cubiertos Acuérdense Acuérdense En Génesis capítulo 3 Literalmente Génesis capítulo 3 Adán y Eva ¿Qué hicieron? Comieron la fruta prohibida Se desapareció La gloria de Dios La luz que le cubría a ellos Se desapareció Fueron a coger Hojas de higo Y si ustedes Siguen leyendo En Génesis capítulo 3 Usted va a ver Que Dios se lo quitó Y le puso una túnica Porque dijo Eso no es suficiente Para cubrirlos Ahí sí Aquí está la lección En la naturaleza Tenemos que cubrirlos Ok Estos son los beneficios Tomaron fotos Ok Voy a seguir Hay muchos beneficios Hermanos Y nosotros Hacemos esto Mucho también Aquí hay diferentes tipos ¿Cómo se dice esto? Piraminias Piraminias Ok Los pastos Leguminosas Y las plantas Que no son Leguminosas Son de hoja ancha Ok ¿Tomaron foto? Ok Vamos a seguir ¿Cuál es el objetivo? Proteger el suelo Hasta la siembra De primavera Y yo le dije Importante No dejes su cama Desnuda Ni vacía Nunca 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 Sí También en invierno Verano e invierno Sí No importa Aquí cayó nieve Ellos siguen viviendo Pero de invierno Estos son para el verano Estos solamente Algunas Hay más Pero ustedes Tienen que estudiar El asunto hermanos Porque Give me my Cover crop book Papi please It's underneath the book bag Ustedes tienen que estudiar El asunto Porque es más profundo De lo que lo puedo enseñar aquí Porque ustedes Pueden también Al mismo tiempo Si usted pone Un cultivo de cobertura Y lo deja Lo deja Le deja Se puede convertir En maleza Porque las semillas Se van a caer Y ustedes no van a poder Controlarlo Va a ser imposible Controlarlo Tienen que saber Tienen que estudiarlo Este libro de aquí Pass me the folder That has a bunch of A black folder Has a bunch of this In there papa Thank you Este es el libro Que yo le recomiendo Que Este tiene Mucha información Ahorita le voy a pasar Algunos Este notas Para ustedes Voy a decir al enemigo Que se le pase I think that's the one Este libro Le recomiendo Si ustedes pueden leer En inglés Léelo O vaya al website Y lean Porque también tienen Algunas cosas En español Thank you papi Stay here I'm going to pass you Here Give them this One per family Yes number one And then come back For these Una por familia Ok Oh Let me get one Let me get one So I need to Read it real quick Ok Aquí le va a dar Todas las Cultivo de coberturas Y para qué Área Usted puede usarla Ok Aquí hay mucha Información hermanos Muchísimas Si ustedes En realidad Están interesados Y quieren hacerlo Hermanos La información Está afuera Hay mucha información Todo esto aquí Está escrito Para ayudarnos A nosotros Aquí están Las secciones Donde ustedes Pueden poner Qué cultivo de cobertura En dónde Ok Si tienen alguna pregunta Después hermanos Me pueden preguntar Todo lo que quieren Después que termine Aquí con esto Porque vamos a Volar afuera Tenemos que ir Son las 10 y 10 Si tenemos una hora Y cinco minutos Yo tengo un comentario Que me da Morte en la cabeza Así es cuando uno No medita En la palabra Del Señor Dejando nuestro cerebro Vacío Exacto Exacto Dice que nuestro Custo sea Racional Necesita más Ok Tenga Este es el último Yo le doy el mío Aquí Repase este Y después este Papá Ok Sigamos Mientras está pasando Esto Perdón Hermanos Ok Estos son De verano Estos algunos No son todos Aquí está De invierno Estos aquí Son de invierno ¿Y se acuerdan De lo que hablé Del Tiller radish Este es el Tiller radish Este es Aquí La finca Donde yo Trabajaba Él Ahora se encargó De ahí Es un señor Se llama Wilmer Guatemalteco Yo le entrené A él Él se quedó ahí Y mire El rábano ¿Ves qué grande? Este se puede comer Pero lo usan más Para el ganado Pero nosotros No lo usamos Por ganado Porque no tenemos ganado Nosotros lo usamos Para ¿Se acuerdan lo que Sirve ese Tiller radish? ¿Para qué sirve? Aflojar la tierra Exactamente Mire que grueso Es como La grosura Del brazo De él ¿No es cierto? Mire que largo También ¿No es cierto? ¿Ves? Para abajo Entonces eso va Profundamente Para abajo Afloja la tierra De inmunite Afloja la tierra Sin máquina No necesitamos Usar máquina Ahí está aflojando La tierra Solita Yo le di Acá atrás En esta área Atrás de estos árboles Había ganados Vacas Yo le di Esto a uno Hermanos Yo nunca vi Vacas pelear Estaban Como perros Arrancando Querían Sí Ahí no tenían caballos Pero sí Los caballos Lo comen también Sí Porque ellos Saben lo que es bueno Les voy a dar Otro testimonio Otro ejemplo Había una finca De unos viejitos De maíz Que los viejitos Ya No tenían ayuda Y no tenían tiempo Para cosechar el maíz Y era una finca De yo creo que Era 200 acres Puro maíz Entonces ellos dijeron Hablaron entre ellos dos Y dijeron El esposo y esposa Bueno Como no tenemos Tiempo para cosechar Y no tenemos ayuda Vamos a darle a la vaca Abrieron entonces El portón Dejaron que las vacas Entren ¿Qué ustedes creen Que fueron a comer? ¿Escucharon la historia? Ajá ¿No fueron a comer el maíz? ¿La qué? La maleza ¿La maleza? ¿Por qué comieron la maleza? No, no, no Ellos estaban creciendo Orgánicamente Pero no lo comieron Estaban creciendo el maíz Orgánicamente Pero no lo comieron La hermana tiene razón Está correcta Fueron a comer la maleza La maleza que estaba Alrededor del maíz ¿Por qué comieron la maleza? Acuérdense lo que dije ¿Qué están tratando De hacer la maleza? Aparte de dar un mensaje No, no, no destruir Si usted ve afuera El diente de león ¿Qué está tratando De restablecer? ¿Qué está tratando De hacer entonces La maleza? Restablecer Sí Sí, eso es Gracias, Bobby Entonces Como las vacas Son más inteligentes Que muchos de nosotros Dejaron quieto el maíz Y se fueron a comer La maleza Porque ellos saben Que ahí están Los minerales ¿Por qué ustedes ven? Cuando ustedes están Pasando fincas Ustedes ven un caballo Una vaca Aquí hay una cerca ¿No es cierto? De Puyos Puyas 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 Y ellos están así ¿Ustedes ven? ¿Lo han visto? ¿Por qué? Instintamente Ellos saben Cuáles tienen minerales Y cuál no Y le encierran A las vacas En un Cerca grandísima Pero están a la cerca Y ahí van a coger ¿Saben por qué? Porque están echando Spray A todo eso Y ellos saben Ellos saben Pero nosotros ¿Por qué dicen Que están tratando De establecer Establecer Restablecer Los minerales Con esta máquina Aquí Esto se llama Un BCS Tractor Es 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 una de las mejores Es la mejor máquina Que usted puede Conseguir Para Para su jardín No le recomiendo Que ustedes lo hacen Para un jardín pequeñito ¿Ok? Un jardín grandecito O si lo está haciendo Comercialmente Entonces Sí, vale la pena Anyway El punto es Es que Ve cómo está Mi cover crop Mi cultivo de cobertura Está grande Con esta máquina Yo voy encima Nomás Lo voy tumbando Es todo lo que estoy Diciendo Tumbándolo Y ahí lo voy a dejar Ustedes lo ven Que está aquí ¿No es cierto? Ahí lo voy a dejar Por un mes Un mes y medio Que se descomponga Porque mientras Mientras todo el año Esto lo puse Lo pusimos nosotros Esto en septiembre Y ahora estamos aquí En finales de febrero Finales de febrero Ya lo estoy tumbando Entonces Yo lo voy a dejar ahí Por un mes A un mes y medio Que se descomponga Completamente Porque mientras Está ahí Todo el año ¿Ustedes saben Lo que está agarrando? Nitrógeno del aire Está ganando nutriciones Está multiplicando Los microbios Y ahora Lo voy a convertir En abono verde Esto se llama Abono verde Y ahí se va a quedar Alimentando la tierra Y alimentando los microbios Y aquí Entonces Yo voy con este tanque Y le estoy echando ahí Molasses Con alga marina Porque le encanta El azúcar Entonces le estoy Atrayendo más microbios Entonces Mientras yo estoy Aquí echándole Hermanos Cuando yo Transplanté aquí En abril Wow Se fue la planta Bien rápido Y preciosa Eso es cultivo De cultura Y yo sí Les recomiendo Que lo hagan Hermanos Pero no lo arranquen De allí Échenle otra vez A la tierra Y que se descompongan Allí Ok Ya terminamos Ok Vámonos afuera Ahora Ok hermanos Necesito un voluntario Bueno Varios Porque yo quiero Que una persona Haga una cuarta parte Otra persona Otra cuarta O sea Cuatro voluntarios Porque antes De comenzar A transportar aquí Queremos nosotros Introducirle aire Se acuerda Entonces vamos a poner Esto aquí Y si tuviera El análisis del pastor Le hubiésemos hecho También los minerales Pero no No tiene todavía El análisis Ni los minerales Pero Necesito cuatro personas Que haga una cuarta parte La siguiente La siguiente Y la última Ok Entonces acuérdense Vamos a ir para abajo Todo lo que podamos ¿No es cierto? Lado a lado Ponga todo su peso Lado a lado Hasta que vaya Todo para abajo Ábralo así No más Muevese para atrás Está bien duro Está compacto Por esa razón Necesita esto Y mire Estamos haciendo ejercicio ¿No es cierto? Después de un rato Vamos a querer agua Ahí está Ok Una cuarta parte Ok Acuérdense que Típicamente Normalmente No se pisa En la cama No Usted sí puede Esta es la razón La única Momento que sí puede Por ahí Porque está trabajando Sí Pero trabaje para atrás No para el frente Porque si usted trabaja Para el frente ¿Qué va a hacer? Pisar lo que abrió Exactamente Trabaje para atrás Tiene que ir abajo Hasta todo lo que pueda Hermano Mueva para adelante Así Ahí Así Sí Más Ahí Ahí está Ok 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 Necesito El pastor O alguien ¿Alguien trajo Las tacitas? Los vasos ¿Los vasos? Dale el mío Ok ¿Listo? ¿Cuatro? ¿Cuatro? Cuatro Porque quiero cuatro voluntarios Vamos a regar este té Ok Normalmente Se usa una pompa Con un spray Pero el pastor No tiene una De lado a lado Así No, no Lado a lado Sí Lado a lado Venga Venga más Otra vez Otra vez Píselo Ahora lado a lado Eso Eso Así Se quiere meterlo Todo lo que pueda Ok Entonces lo que vamos a hacer Oh, ahí trae Ahí trae el pastor Y más para el frente hermano Sí Para el frente Para que tenga balance Lo que vamos a hacer es Vamos a regar Las plantas No rieguen las hojas ¿Por qué? Puede causar hongo Pero ¿Qué es lo que está afuera ahorita? ¿Qué va a pasar a la hoja? ¿La va a quemar? Sí No la ponga No la ponga a la hoja ahorita Si estuviera Ay Si estuviera Este A las cinco Si estuviera a las cinco de la mañana Ahorita a las cuatro de la mañana Sí podría echarle Que se seque Tiene como todas sus prácticas A ver ¿Tiene? Ok, pastor Usted 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 dígale a la persona ¿Dónde usted quiere? ¿Dónde es más urgente? ¿Ok? Donde está sembrado ¿Dónde está sembrado? Ok, cuatro voluntarios Uno Aquí hermano Oh, espera, espera Un momentito I'm sorry Hermanos Ponga atención aquí Míreme a mí Míreme a mí ¿Se acuerda que yo le dije Que hay dos montones de pecado? ¿Dónde están? Ahí está uno Ahí está uno ¿Dónde está el otro? Allá está Allá está Míre Esto y eso salió de aquí Solamente de esta cama Ve por eso Razón Es muy importante Estar poniendo atención En el jardín Y también En nuestra vida espiritual Para eliminar el pecado Ahí está Míre todo ese pecado Que salió de mi vida Cuatro voluntarios Ok Falta uno más Lo que vamos a hacer Es esto Agárralo así Llénelo ¿No es cierto? Y nomás Hágalo así Rígalo así ¿Ve cómo estoy diciendo? ¿Vieron cómo dice? Miren Díguenlo así Acá abajo ¿Puedo estar de este lado también? No, no Un lado no más Usted puede ser acá ¿Esto ya está regado? ¿Esto ya está regado? Ya regué hasta aquí Ok ¿Y ese té qué contiene? Microbios Y esos microbios Para la tierra ¿Con qué se lo hizo? ¿Con qué lo hizo? No estuvo ahí en clase Cuando le enseñé Sí Tiene humus Ah, ok Perdón Ya ahorita le digo hermana Ok Vamos a usar esto Ok 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 Otros voluntarios ¿También las cebollitas? Sí, por favor Las cebollas también Ok Las papitas y las cebollas Poco, poquito, poquito Poquito Sí Es como el agua bendita Ok Ok Dos voluntarios Pero hombres o mujeres Cualquiera, cualquiera Vamos a regar esto Ok Uno allá Y uno aquí Nomás tenga cuidado Con las plantas Sí, es más grande Ok Pastor Tiene un recipiente Una cubeta Para mí Echarle Para que los dos Ok Demias I need bit rows I need Papa I need bit rows Papa Videos And pictures Come back here This side Papa Come back This side Stay here With us Stay here With us Ok ¿Lo podemos echar con la mano? Sí, sí Con la mano Ok Lo que usted va a hacer es Ella va a hacer un lado Y usted le va a seguir Cuando ella pare Ok No, no Quédese ahí Quédese ahí hermana Porque ella Ella va a hacer esto Ok Esto es lo que ella va a hacer Así Cuando ella pare Usted siga Después usted siga Ahí ¿Me entiende? Sí Ok Entonces venga Felicia Una Porque aquí no tengo Como que el tiempo Que la Tenga Hermana Ok 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 Nomás esperen para ellos Ok No vayan Muy lejos The other side Two No ya start mixing start mixing just know the way you feel comfortable just start mixing it in te de abono campos y el hummus porque el pastor no tiene el experimento de lombriz si él está ahí está mezclando eso ahorita no 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 aquí está mi mejor amigo para mover no más cuando está bien este perdón ok mire los que en los que no están trabajando miren aquí este es mi mejor amigo hay diferentes tipos hay más anchos más pequeños depende de la planta ok no este es el único que traje porque es mi mejor amigo porque éste me ayuda contra la maleza yo no tengo que estar agachando me arrancando mire no está un niño me prestas un niño arranca arranca esto aquí lo que arranca lo sácalo ok ve tú sabes lo que tú hiciste te sabes lo que hiciste sacaste maleza tiene que sacar la maleza de tu corazón también aquí hay que enseñarlo ok ahora no te ven aquí sácame este de aquí fuerte más fuerte más fuerte ahora mami viene y le explica lo que él estaba haciendo ahí está no 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 solamente una ilustración para que usted sepa para que usted sepa ya se fue ok mire aquí puede poner un poquito de hummus para los dos lados póngale un poquito más aquí ¿por qué? ya se acabó ya se acabó I know that's why we need a spray spray is better ok porque es mi mejor amigo no lo arranca no 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 esto no para arrancar no no yo no quiero arrancar si yo arranco a maleza espere mucho tiempo molesta la semilla entonces yo la única cosa que estoy haciendo es esto sí molestando así es todo lo que estoy haciendo una vez a la semana es todo lo que hago le estoy molestando para que no reviente ok ahora lo que está haciendo el hermano allá con el tenedor ancho bueno a la hermana ahora ella está lo que ya está haciendo es despertando la maleza porque hay maleza que está abajo que está esperando una oportunidad que esté arriba para que se reviente entonces por esa razón es importante quemar también el pastor que tiene el propio intent me puede traerlo para quemar aquí y esto se puede volver eso lo puede tirar allá también sí sí pero no la burlap bag no but once you use it you can use it again to make another batch of tea I wouldn't I wouldn't because they we we squeeze like the elements out of it yeah 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 you can add it over there yeah so you could squeeze squeeze it I did and and then just add the humus just add it you know right there wherever they're right there where they are yeah right there where they are yeah entonces esa misma bolsa se puede usar sí sí la bolsita ya lo va a poner en la tierra échalo en la tierra también permiso ok si ustedes no pueden comprar uno de esos tenedores anchos que él está usando el azul usted puede usar un tenedor de papas potato fork trabaja igual no más usted va a trabajar un poquito más porque no es tan ancho pero usted puede trabajar igual bajarlo pero tengo que moverme aquí también a los dos lados sí tengo que moverlo aquí sí más va a trabajar un poquito más pero se puede usar ok ok no no esto es para emparejar yo quiero mi cama emparejada para poder sembrar para poder transplantar yo no lo quiero así como está allá ahorita todo así no lo quiero así yo vio para ejito para poder sembrar entonces yo cojo un rastrillo nosotros usamos una máquina por más rápido pero puede hacer un rastrillo y con el astrillo usted puede hacerlo así emparejando lo así todo cuando voy a trasplantar voy a sembrar si yo voy a sacar si voy a sacar yo toda la maleza también tengo que sacarle de cualquier maleza nosotros como le dije no tenemos maleza ya porque yo no quiero que mal es que creza entonces el hermanita take pictures a lot of pictures right here look come over here the action pastor tiene un lighter un lighter ah i don't want i don't want to do a match i want to do a no 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 eso me gu Addie v break así como estoy haciendo que todo va a emparejar así bien bonito sí sí así superficial y si hay maleza quítelo así quito así con esta parte así vaya para quitándolo quítelo al lado así sí exacto si ahí sí se puede pisar tiene que ser un análisis primero porque tiene que saber cuánto necesita cuánto le falta y cuánto necesita porque si no más hace porque tengo una yarda pequeña y ahorita usted me dice que está en la clase ahí está en la hoja que es que me falta calcio ya no 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 puede dañar la tierra es como ejemplo si el doctor le hacen un análisis de sangre a usted él va a saber lo que usted le falta y dónde está deficiente y lo que estamos está alto pero si no hace análisis y le recomienda unas pastillas como va a saber si no hace análisis sí 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 va a comenzar por primera vez entonces yo uso en esa máquina está la manita estela eso es un chile eso es para para romper primero ok pero después de usarla o la primera vez ya no la voy a tocar no más porque acuérdese pídale prestado a un vecino o rente uno lo rentan en un tipo los entonces una vez que usted ya usó esta máquina quitele toda la maleza de allí y aquí toda la maleza póngale ese tenedor ancho y estoy abriéndole el aire no siento la tierra y si yo tengo ya un análisis ya tengo mis minerales la recomendación que dicen los agrónomos entonces voy a añadir después de hacer ese tenedor voy a añadir todo lo voy regando así así lo voy regando en toda la cama entonces después de eso ya tengo que mezclarlo mezclo todito todito voy a añadir todo lo que necesito añadir si quiero añadirle el hummus también junto con los minerales todo voy a emparejarlo y ahora vamos a ir ahí a quemarlo porque ya molestamos en toda la maleza las semillas que estaban abajo y ellos van a reventar entonces para que no revienten los que están encima está voy a quemarlo pero ese eso no queman no se preocupe porque eso no quema los minerales no quema los hummus algunos microbios que están arriba sí pero se multiplican rápido porque es nomás es por el superficie no cierto que vamos quemar sí sí porque yo quiero quiero matar la maleza las semillas ya hermano entonces esto es carosel propane eso es lo mismo que usted puede ponerle a su gril o lo que sea es un soplete verdad es un soplete por ejemplo hermano jorge aquí si yo estoy metiendo el tenedor yo he usado la otra máquina tengo que volver a pasar la otra máquina perdón dígala otra vez si yo he usado el tenedor y no he usado la otra máquina hay que no sirve ese trabajo hay que pasar la otra máquina pero yo yo prefiero usar eso primero para poder sacar todo y después poner el tenedor o si no le va a hacer doble trabajo entonces lo que entonces un arado rodillas manos y el store a poco pase meses el asado no un día de un que tiene pico el rojo el rojo gracias esto se llama un store por dos ayer joe en inglés porque tiene filo aquí tiene filo y tengo que sacarle filo porque ya no casi corta cuando yo recientemente lo compré yo podía poner mi dedo y me corta rápido pero éste ahí está ahí está otro un gris también lo que hace es esto mire para frente y para atrás para frente y para atrás lo corta va cortando todo la la maleza entonces pero usted quiere sacar usted quiere sacarlo hasta el raíz si usted saca esto usted lo sacó y lo deja así crece otra vez este es el tipo de que le estaba haciendo adentro si usted deja esto ahí así crece otra vez por eso tiene que limpiarlo y por esa razón también que más que más quemamos ok hay aquí este es otro surco aquí están todos pisando en el surco pero así que dos personas que lo limpien con esto es igual este de aquí ok una diferencia perdón hermana presteme ese una diferencia pastor está aquí aquí está aquí este de aquí fue hecho en italia este fue hecho en china este yo tenía uno de estos son unos duró dos meses este de aquí este de aquí ya lo tengo mucho tiempo y dura hermanos el material el material exactamente ok le puede si tenga entonces bueno exacto exacto también puede usar esa zona y que hay atrás también ya sólo cuidado con esto que no me va a sentar sí ok ya voy para ella a quemar ya voy para ella a quemar pero tiene que echarlo para abajo para quitar todo esa es la misma acción porque yo yo uso este y el fin porque esto para mí es más duro no tengo la fuerza de un hombre del manados hermanos este está un poco difícil quitarlo este que está aquí hermano un segundito hermanita i think i think i think ok excuse me i don't wanna burn you hermanita perdón nosotros tenemos una mochila donde el tanque de nosotros es más pequeño este es 20 no nosotros tenemos uno de 10 y se pone atrás en una mochila y lo cargamos así para no estar cargando el peso lo que esto es lo que hago y después con ellos terminan perdón voy quemándolo yo no me quedo ahí así 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 porque una vez le toca le quema las células perdón hermana yo lo puedo hermanita gracias hermana esto ok ok ¿quién quiere hacer esto? ok no quiero soltar esto suelto esto se apaga todo parejito que tenga para que casi se apaga ok plantas pastores plantas aquí están hermanas que atrás por ejemplo en este caso que no le puedo quitar esta necesita un poquito de fuerza para ir para abajo si en este caso puede usar este este acedón aquí acedón cilantro y chile ok ¿qué quiere sembrar aquí? no le parece más porque si se va por este no le parece más porque si se va por este son cilantro cilantro si la cosa es que la estaba ok tiene pastores de los dos lados tiene una una cosita palita pequeñita para abrir huecos si si una enredadera ahí a ver si con este lo aflojo ok antes de sembrarlo antes de trasplantarlo ¿qué necesito hacer? apagala antes de trasplantarlo sí apretarla para que se afloje la tierra no mire usted ve las raíces están estresadas esto le estresa mucho pero que tiene que hacer antes de trasplantarlo apagala sí apagala un poquito ajá pero algo más importante airarlo que entra aire no apretarlo quitarle la raíz no eso aflojarlo agua necesita agua antes de trasplantarlo mojelo con agua después que lo trasplante mojelo otra vez y porque éste está sequito tiene la manguera para agua sí ok alguien alguien venga y mojen las plantas tráiganme aquí todo lo que usted quiere sembrar ok porque los cilantro se pueden ir aquí solo son tres solo son tres cilantro ok entonces yo voy a dejar aquí ok 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 tiene una tiene una una pistolita para la manguera creo que para que no siga regando y hagamos este lodo aquí ok ok así como yo le puse ha sido como le va a sembrar así en esa manera entonces así es como yo voy yo voy haciendo para mi hijo y mi esposa yo voy poniéndolo así y ellos vienen atrás de mí sembrando díganme hermana es recomendable así lo tiro o le saco la tierra que tiene no no sáquenle la tierra ah ok sí sí ok ok pero el pastor va a coger ahí para mojar lo que está bien bueno ok ahí está abra lo que lo que yo a mí me gusta hacer es esta hermana aquí está la manguera pero necesitamos la pistola para que no vuelva el lodo no es que tiene que haber como lluvia sí ay está caliente sí también también podemos usar un bote una cubeta que está saliendo caliente el agua no ya paró ok no el pastor fue a recoger una hermana usted puede hacer esto mire así y bájalo entonces aquí abajo así ok y de ahí todos los días quitarle la maleza no no quitarle sino éste removerlo para que no crezca si usted está quitando malezas pero mucho tiempo sí una vez a la semana 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 y la pasas con el molestador ahí está hermana ahí está el siguiente noticente just flush with the surface of the top the top of the plant the pot no más si el tamaño de la planta hasta aquí aquí no más y más lo va a tirar a otro lugar no lo recomiendo porque va a estar tirando la maleza en todos los lugares regándolos sí ok alguien vaya atrás regando un poquitito échele un poquitito y hay que saber cuál hacerlo aflojar la raíz hablando pero hay que saber cuál hacerlo porque si lo hace a todos como la ocra muy sensitivo si esto toca eso puede se puede perderlo hay plantas que tienen tienen sensibilidad para la raíz para enfrente de la para enfrente o para atrás ya no tiene nada para practicar está aprendido mucha presión para tomates hermanos para tomates yo no lo voy a sembrar hasta aquí lo voy a llevar hasta acá arriba para que tenga más soporte ok esto es de aquí este mire ustedes pueden ver esta es como se llama si esta es otra planta de tomate que este de aquí yo lo saco yo no quiero que otra planta de tomate crezca si yo lo quito ahora este de aquí usted lo puede sembrar y puede crecer otra planta de tomate entonces pero yo le quito yo no quiero que las hojas toque el piso porque entonces va a agarrar la bacteria entonces yo lo quito también la hoja pero lo voy a sembrar hasta aquí de aquí para abajo voy a sembrarlo para que se pare pero necesita soportes o necesita algún tipo de una cerca o algo para que sí pueden también un poquito más aquí hay más tomate si alguien quieren sembrar no pisa aquí hermanita no 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 ahí donde lo puse ahí donde lo puse esa va ahí ahí está ahí está ahí 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 y ah ah y ah 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 Gracias por ver el video.